Experimentar, ¿dónde se hace el pecado del amor? ¿De qué morzas esperas? Seguirá, y me miras amor Te pregunto y qué pensas ¿Qué mereces a ti y a ti? ¿Dónde tú sabes un pecado irás por el espejo irás por los ojos? Una mirada en mirada sin tiempo Te pregunto y qué pensas en otro sol Y me dices, pensé mucho en ti He soñado tanto aquí, que me enojequé Y me hace más que la entrada del amor Así de aquí Y me avocó a mi ¡Papá, papá! ¡Qué raro, güey! ¡Qué puto raro! ¡Bá, vá, vá. ¡Vamos! Te pregunto en qué piensas, y me dices en tu lugar Pero me quisieras que te lo miras, un poquito con miras con los ojos Una noche a ver, me quedas sin tiempo en mi esposo y siempre atendos Y me dices, no sé, que has pensado mucho en mí Le he soñado tanto aquí, que me imaginé Y me dices, no sé, que has pensado mucho en mi esposo y siempre atendos Y me dices, no sé, que has pensado mucho en mi esposo y siempre atendos Y me dices, no sé, que has pensado mucho en mi esposo y siempre atendos Y me dices, no sé, que has pensado mucho en mi esposo y siempre atendos Y me dices, no sé, que has pensado mucho en mi esposo y siempre atendos Veo que te sientes en peligro, y a tu que eres mejor, y a tu que los ojos Una vida me entregaba sin tiempo en un tiempo, y siempre te gozó Y me dices, es un saludo mucho en ti, he soñado tanto aquí Pero imaginé, que iba a ser así, le entregaré mi amor, hacia ti ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! La cumbia cuadrada, vámonos, vámonos rápidamente Amigas, amigos, amigas, amigas Amigas